Muy buenos días en esta bonita mañana. Hoy nos encontramos a 13 de julio, son las 10.47, miren por acá. Y pues bueno, agradecida con Dios porque pues nos permitió ir a este viaje. Hoy estamos a sábado, he querido levantarme tarde porque pues nada más no, no, no se me hace levantarme tarde ninguno de estos días. Pero pues bueno, me desperté temprano, como a las 7 de la mañana, pero me levanté de la cama como a las, ¿qué sería? Como a las 8.40, casi las 9 de la mañana y he empezado a hacer algunas cosas. Este, como ustedes saben, ¿verdad? Cuando uno va de viaje, pues llega y llega con bastante ropa sucia y con toda la casa desordenada. Yo traté de dejarlo lo más limpia, ¿verdad? Y lo más ordenada. Pero como quiera, cuando uno llega, pues baja todas las cosas y todo eso y pues ya saben. Entonces, así está mi casa por ahorita. Tengo todavía las maletas, miren por allá, que las quiero subir al ático. He quitado todo de mi cama porque lo voy a ir a lavar. Voy a ir a la lavandería porque tengo ya un buen, buen, buen tiempo que quiero ir a lavar algunas cobijas, las toallas y eso. Entonces, pues acompáñenme hoy en este día. Ayer les grabé un clip que ahorita les voy a poner del clóset que yo tengo. Antes de entrar aquí en mi cuarto, en este clóset es en donde tengo las toallas, los secadores, las fundas. Pero también en la parte de abajo tengo todo lo que es, pues ustedes saben, todo lo que uno tiene en sus casas, ¿no? Que tape, que no sé, yo tengo tantas cosas ahí. Y bueno, quiero ordenarlo porque lo abro y es como que, Dios mío, no puede ser que este clóset esté así. Entonces, bueno, eso es lo que quiero hacer. Compré dos cajas el día de ayer, pero voy a ir al Walmart. Voy a dejar la ropa a la lavandería. Voy a ir a comprarme un taco y después voy a ir al Walmart a comprar otros dos contenedores. Uno para echar el medicamento porque yo tengo el medicamento en una canasta, pero trato de ordenarlo y no funciona. Entonces, lo voy a poner en un contenedor que sea un poco más alto. Aunque esté todo revuelto como quiera el día que ando buscando el medicamento, tengo que sacar todo. Entonces, voy a hacer eso y voy a comprar un contenedor también un poco alto para las pinturas. Noemi y Zayne les gusta mucho pintar de vez en cuando y tienen bastantitas pinturas de acrílico y todo ese rollo. Entonces, están en una bolsa, en una bolsita de plástico y así lo hemos tenido por mucho tiempo, pero las voy a poner en un contenedor para que estén un poco más tame, para que estén un poco más guardadas, ¿verdad? Entonces, voy a hacer eso. También quiero ver hasta dónde puedo limpiar aquí el cuarto. Todas esas bolsas que están aquí es porque mi hijo Eli se preparó para el huracán. Nosotros no estábamos aquí y el huracán iba a pegar aquí, aquí, aquí en mi pueblo. Ya en el 2017 pegó uno categoría cuatro y bueno, entonces, pues ya estamos un poco, ¿verdad? Así de que si avisan, pues nos preparamos. Mi hijo tapó todas las ventanas y guardó lo más esencial, los papeles de los certificados de nacimiento, los títulos de los carros, todos esos papeles importantes. Y bueno, es por eso que están ahí, todavía no los he guardado. Por ahorita, miren lo que voy a hacer. Tengo esta botella, miren, de aquí, que me regaló mi patrona hace ya un buen tiempo. Y pues, miren ya cuánto la hemos llenado. No tiene muchos dólares, la verdad, es casi pura moneda, pero está súper pesada. Queremos, este, ahora en diciembre, pues feriarla, ¿verdad? O cambiarla, o no sé cómo se puede decir. Por ahorita voy a vaciar un poco porque quiero sacar todas las, los de 25 centavos, las quarters, las pesetas, para la lavandería. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Sí está pesada esta. Voy a sacar solamente, yo pienso que con 15 dólares puedo lavar ya. Ahorita está todo súper caro. Ok, vamos a contar, cuatro de estas es un dólar. Le damos 17. Ese me va a ver si puedo llevar 20 dólares. 18. 19. 20. 20 dólares que tengo aquí. Creo que eso va a ser suficiente. Entonces, vámonos. Miren cómo estoy por aquí. He sacado todo de este clóset. Por eso les digo que quiero poner para los globos, todo esto. Estas son cosas que he comprado. Esto que, obvio que no lo quiero tirar, ¿verdad? Porque están buenas. Las he comprado para las decoraciones. Y, pues, bueno. Otra cosa que quiero comprar, un tub. Miren, les digo que aquí tengo todo el medicamento, pero quiero comprar uno más alto. Como quiera, siempre lo, lo, ¿cómo se puede decir? Lo ordeno, está organizado y luego después cuando ando buscando sale todo. Entonces, pues, ya no. No les mostré ni hice video de mi decoración de primavera-verano, pero miren, decoré otra vez de Texas con algunas cosas del año pasado y unas cosas nuevas que H.E.B. sacó, como este. Así tuve aquí para mí, mi aceite. Volví a poner este, miren, una vez más. Anoche comimos comida mexicana y quedaron estos. Solamente puse esta jarrita, miren, con cosas para, pues, para el 4 de julio. Esta, esta es nueva, ya que el año pasado, si ustedes recuerdan, eran todo de la Blue Bonnet de este. Pero este año sacó H.E.B. esta. Muy bonita. Solamente puse esto. Esto lo tenía en la isla, pero hoy, como tengo todo esto aquí, pues por eso. Aquí en la cocina solamente puse este, miren. Aquí, de este lado, este que me regalaron para mi cumpleaños, mi prima Lisa, muchas gracias. Y, pues, bueno, miren, este fue nuevo también de la colección. A mí me regalaron esto en mi cumpleaños junto con la jarrita que les enseñé. Miren qué bonito. Howdy, y'all. Es de Blue Bonnet también. Y solamente puse así, súper simple en la estación de café para este. La mesa la tuve con esto, miren. Estos, el año pasado los compré, pero no los utilicé porque pusimos el de barro de Blue Bonnet. Entonces, pues, puse esto. Estos estaban aquí en medio. Fíjense que mis hijos, desde que están muy chicos, nosotros hacemos el rompecabezas. Y durante nuestro, durante ellos han sido niños, han hecho bastantes rompecabezas. Unos muy difíciles y unos muy fáciles. Y, bueno, recientemente hicimos uno. Fíjense que nunca les he grabado, ¿verdad? Pero, bueno, hicimos uno que estuvo muy difícil. Nos tardó casi como un mes para terminarlo. Y, bueno, decidí meterme en Amazon y buscar cuál es el rompecabezas más difícil que hay. Y me encontré este. Este es de 200 piezas. Es cristalino, miren. El problema o el asunto de este rompecabezas es que vienen muchas partes que no necesitas. Y tienes que, pues, ahora sí que puedes romperte la cabeza para hacerlo. Ya tenemos dos semanas y no hemos podido avanzar más que esto. Y eso que no sabemos si es correcto. Entonces, pues, bueno, ahora sí. Déjenme ya eché las cosas a la troca y vámonos a la lava. Miren, en la parte de afuera, esta estaba muy bonita. Pero, pues, ya tiene desde no sé cuándo. Y esta fue la que puse la corona. Compré estas plantas que, fíjense que hasta ahorita se me han dado. Solamente puse estas banderitas, miren. Y así fue como decoré para esta primavera-verano. Miren, yo las voy a echar a estas porque siento que como tienen esto, mucho mejor. Están a $2.50. Pero puedo también utilizar esta que está a $3.75. Está también espaciosa, pero pues para eso pues lo hubiera lavado en mi casa, ¿verdad? Creo que la mía está muchísimo más grande. Así está la lavandería. Tienen para que cambies, ¿verdad? Tu billete en monedas. Y tienen aquí, pues, todas las secadoras. Está muy bien. Pero yo voy a echar mi ropa aquí en estas. En estas tres. Bueno, solamente voy a poner... Bueno, solamente voy a poner... Vamos a poner aquí... Aquí también ya eché estas cobijas. Y también voy a prenderle ya. Necesito ir al banco antes de que cierren. Llegué al banco. Cierran a las 12 y miren a qué horas. Llegué a las 11.57. Ya mandé el pago que necesito hacer. Pero la muchacha me dijo que ahorita me iba a atender. Ojalá... Mandé el tubo lo más rápido que pude para que me lo agarraran. Entonces, estaban atendiendo a esta persona. Ya, este, voy a seguir yo. Pero... Ay, 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 ay. Y luego me habló mi hermano que necesita una llave. Lo que pasa es que... That's it. Thank you so much. Thank you. You too. Sí me lo aceptaron, chicos. Bueno, déjenme ir ahora a mi banco. Y ahora ir al banco. Ha empezado a llover. Pero ya ando en este lado del pueblo. Solo que me voy a... Me voy a bajar. Lo único que mis chanclas... No son chanclas, este, muy, muy caras. Entonces, tengo miedo de que se mojen. Y me vayan a dejar. Miren. Son unas chanclas de glitter, pero... Ay, ay, ay. Ok. Entonces, ya traigo esto aquí. Traigo mi vaso porque quiero llegar a comprar un taco. Pero mi hermana Ale no me contesta. Ahorita voy a hablar a la taquería cuando ya salga de aquí del Walmart para pasar a comprar. Bueno, miren. Sí me decidí a echar unas aguas. Aunque no las quiero cargar. Y aparte está lloviendo. Pero ya nada más tenemos un case en la casa. Entonces voy a llevar dos. Otra de las cosas que compro aquí en el Walmart es sí o sí el té. Este es el que estoy tomando ahorita. Es el Minas. Está súper, súper, súper rico. Se los recomiendo. Y pues bueno. Eso es lo que voy a echar aquí. Y ya voy a ir a comprar los contenedores que necesito. Y voy a ordenar unos tacos. Y voy a ir a la lavandería a echar las toallas y las sobrecamas en la secada. Bueno, miren. Ya estoy aquí. Creo que para el medicamento esta pudiera funcionar. Una más grande tal vez. Esta es la que compré ayer. Esta. Compré esta. Y una de estas. Entonces creo que para... Este a lo mejor para el medicamento. Ok, vamos a ver. Es de 32. Este es de 20. Se me hace que necesito una grande como esta. Creo que llevaré dos de estas. Y necesito llevar una para los globos que tengo. Se me hace que para la de los globos voy a llevar algo como... Como esta. Esta debe de ser suficiente. Ok, déjenmelo ser. Entonces ya paró de llover. Este... Entonces ya ordené un taco para mí y uno para Noemi. Y este... Y bueno, mi hermana Ale trabaja aquí. Y le traje unos hot cheetos. Y un chocolate Hershey's. Entonces ya ordené ya nada más de levantarlos. Espero que esas personas ya hayan ordenado también por teléfono y que no tengamos que esperar aquí toda su orden. Traigo mi vaso también ya para que ahorita que me den mi bebida pues ya lo pongo aquí. Tengo con este vaso tantos años que no sé ni cuántos. Lo único que en la mañana ahorita que me vine no vi que esta no era la tapa de este. Ok, pero está bien por mientras hoy. Miren ya que tan golpeado está. Pero gracias a mi prima Alma. Alma Tristan que me lo regaló hace muchísimos años y lo guardo con mucho cariño. Es mi favor. Quiero enseñarles que siempre que ordeno de la taquería donde trabaja mi hermana Ale. Cuando me da mis cosas. Miren, cuando me da mis cosas. Sea la bebida o la... O el plato. Siempre me pone mi brand. Miren, les mostré o no sé si les mostré que ella para mi cumpleaños me mandó a hacer una cadena que tiene mi brand. No sé cómo se le llama eso en español. Y miren, es la R al revés, ¿verdad? Y la C de Claudia Ríos. Les voy a mostrar la cadena ahorita que llegue a la casa. Ya llegué a la lavandería. Déjenme ver a ver si no me han sacado las cosas de allí. Y creo que no voy a completar con los 20 dólares. Entonces voy a tener que feriar más para agarrar más, como se dice, más pesetas. Entonces eso es lo que voy a hacer. Y miren, esto es lo que les decía. Este. Esta es la cadena que me regaló mi hermana Ale. Miren. Qué bonita me la personalizó. Entonces pues ella siempre me pone en mi vaso o en mi plato de este. Gracias, sister Ale. Pues miren, así quedó. Les dije que no lo iba a acomodar porque como quiera cuando ando buscando medicamento, ni nada que ver, lo único es que voy a ver si cabe aquí. Porque miren, ya puse esa ahí. Así está quedando aquí. Y todo lo que fui a lavar ahorita lo voy a acomodar aquí. Aquí y en esta y en esta. Esto ya no lo voy a mover porque pues ya es lo mejor que puedo hacer. Esta caja sí la voy a dejar aquí para todos estos triques que no sé ni dónde ponerlos. Y bueno, esta es una máquina de wax. Esta es para las uñas. Miren que no me recordaba que tenía estas toallitas aquí. Me las debí de haber llevado. Y pues bueno, voy a mover esto para acá. Y ahorita miremos cómo ponemos aquí el medicamento. Ok, miren, así va quedando. Aquí puse lo de los globos. Estos son regalitos que tengo, por eso los voy a poner ahí. El medicamento. Lo único que no sé cómo poner este. Creo que voy a ir a Lowe's a comprar unas de estas brackets. Miren, de estas. Y para agancharla y mover el modem que tengo aquí. Subirlo más, un poco más alto. Y qué más, qué más, qué más. Ok, he llegado aquí a Lowe's. Y esta es la medida que yo tengo actualmente. Entonces quiero una que sea más chica. ¿Verdad? Ya tengo un pedazo, un buen pedazo de este. Solamente voy a comprar las brackets o, ¿cómo se pueden decir? Este, de estas, miren. Están en $12. Pero voy a ver si es esta la que necesito o una más grande. Esta es de $16. La que yo tengo es de $20. Miren, esta es la medida que yo tengo. Pero necesito una más corta. Entonces voy a medir esta y esta. A ver cuál es la que le queda. Vamos a ver. Perfect. Es de $12. Entonces voy a llevar un, dos, tres, cinco de estas. Cinco. Bueno, miren, ya saqué absolutamente todo lo de aquí. Como les dije, esto lo voy a dejar así porque es lo mejor que puedo hacer. Esto les quiero hacer regalitos en diciembre. Miren, son de el estado de Texas, de Shape of Texas. Y voy a regalar aquí en diciembre algunos regalitos para ya, este, pues, deshacerme de estas cajitas. Tengo pinturas aquí, velas. Todos mis, este, magnets a los lugares donde he ido porque tengo el deseo, ¿verdad? De tener un refrigerador en un futuro, en un proyecto que tenemos en mente. Y, pues, tener ahí a todos los lugares que hemos ido. Estos son jabones y cosas así que, como esto, miren, que necesitamos cuando viajamos del otro lado del mundo. Y, pues, se necesitan estos plugs. Cosas así. Y, bueno, aquí eché todo lo que son como las extensiones y todo eso. Y, bueno, mi hijo Eli me cortó esta porque, como vieron, fuimos a Lowe's a comprar estas brackets más chicas. Entonces, lo ha cortado, miren. Me puso este, ya puse el modem arriba. Y aquí ya pude acomodar. Acomodé las pinturas. Estos que solamente planeo usarlos en este diciembre y tirarlos. Estos y estos de aquí. Este es de la televisión cuando lo cambio. Y, bueno, este papel que compré hace mucho que nunca lo puse para el baño, pero está nuevo. Entonces, lo voy a guardar. Estas que también pienso usar pronto son unas tazas, unas copas. Compré dos, las compré en Ross. Ya hace como el año pasado, yo creo. Esta caja que me sirve para poner papeles y cosas así. Entonces, pues, miren. Aquí puse el medicamento. Todas las plumas, miren. Marcadores. Aquí puse todos los glue sticks, glue, las tijeras, navajas, pegamento. Y aquí arriba cosas misceláneas, ¿no? Que tengo para grafadora, ligas, seguros, pens. Entonces, aquí en esta canastita puse todo lo que son como los juegos que tienen los niños. Entonces, ahí se va a quedar. Ahí va a estar muy, muy bien. Estas son, me las quiero llevar al trabajo. A ver si me recuerdo uno de estos días. Y bueno, ahora sí. Aquí puse esta mesa para sacar absolutamente todo lo que tengo en ese closet. Miren nada más todo lo que son las toallas, las sobrecamas. Estos, ¿cómo se llaman estos? Ah, toallitas de cocina, ¿no? Este, hand towels, no sé cómo se les puede llamar. Secadores. Estos secadores que he comprado y comprado para cada temporada. Entonces, voy a sacar todo lo que ya no me sirva. Y algunas cosas que voy a llevar para Oaxaca. Que las puedo utilizar, pues, allá, ¿verdad? Tengo unos que son nuevos que no puse. Y unos que me regalaron también, miren. Entonces, pues, déjenme manos a la obra y les muestro luego cómo quedó todo. Bueno, solamente voy a dejar estos. Miren que están aquí. Estos son puros delantares. Tengo un cajón para eso. Y en esta voy a dejar estos secadores. Unos que son nuevos. Que no he utilizado. Hay unos que sí no me quiero deshacer de ellos. Pero los voy a poner aquí para que al momento de buscarlos, no busquen lo que son todo esto. Sino voy a ponerlo aquí específicamente. Puse todas las sobrecamas aquí. Como por set. Y las toallas. Tengo muchas toallas sucias también. Es lo que no sé. Ahorita cuando las lave, si va a caber el cajón aquí. Y tal vez puedo acomodar más toallas aquí. Ahorita voy a ver. No, yo creo que sí, miren. Sí puedo hacer que quepa aquí otro rol de toallas. Y pues así va a quedar. Entonces, pues hasta aquí con el video de la lavada. El día de la lavandería. Y pues de la manera que arreglé aquí. Todas estas saqué. Todos estos. Y muchos que también saqué que me voy a llevar para Oaxaca. Tenemos todo este montón aquí, miren. Porque vamos a hacer un garaje. Que también les voy a grabar. Ojalá y vendamos. Pero eso es. Y pues bueno, hasta aquí va a concluir este video. Creo que hice muchísimas cosas. La verdad que sí siento que hubo avance. Ya me siento mucho mejor de que ese closet ya esté organizado. Obvio que nosotros las mujeres siempre vamos a... Bueno, yo lo digo por mí, ¿no? A lo mejor no habrá, verdad, aquellas personas que son minimalistas. Que tienen lo más mínimo. Yo quisiera, quisiera ser, ¿verdad? Pero la verdad, pues siempre acarreo muchas cosas. Y bueno, me siento contenta de que pude hacer eso. Fíjense que se han ido todos de la casa. Mi esposo y mi hijo están en la iglesia. Porque ellos van a tener un evento de varones. Y bueno, pidiéndole a mi Dios que sea con ellos. Y yo sé que el Señor les va a respaldar, ¿verdad? A mi hermano y a mi esposo, ¿verdad? Que son los líderes de los varones. Y pues bueno, y mis hijas yo creo que se fueron allá con mi mamá. Y yo estuve haciendo algunas diligencias, algunas cosas. Pero ya tengo hambre. Entonces, pues me voy a preparar unas migas. Es lo que voy a hacer con estos frijoles que a mí me gustan mucho. No sé si ustedes los han probado antes. Pero son Ranch Style Beans. Están muy ricos. Se los recomiendo. Y bueno, pues me voy a servir ya mi té. Y voy a hacer unas migas. Pero bueno, quiero despedir este vlog. Gracias por haber visto toda la aventura que anduve haciendo hoy durante el día. Y pues agradecida con mi Dios como siempre. Porque nos da la oportunidad de ver un día más, ¿verdad? Entonces, pues Dios les bendiga. Cuídense mucho y no olviden vivir un día a la vez.